Detalles sobre el operativo que involucró a equipos de SWAT en una residencia en Ambler, Pensilvania. Según fuentes de Telemundo 62, todo esto comenzó en East Mount Airy, cuando tres individuos se encañoraron a una guardia de seguridad de un camión blindado de Lumens Armour. Estos supuestamente le pegaron con un revólver y entonces huyeron con una cantidad indeterminada de dinero. El martes de la tarde, ante el incidente, un empleado de la tienda nos dijo que él corrió hacia la víctima para ayudarla. Vamos a escuchar. Bueno, este trabajador vio a la guardia de seguridad siendo atacada y rápidamente le abrió la puerta del negocio para que ella entrara. Horas más tarde, nuestro helicóptero Sky Force 62 estuvo allí en la zona sobrevolando el vecindario de Ambler, mientras oficiales estaban realizando una orden de allanamiento. Hasta el momento nadie ha sido arrestado y aún se desconoce cuánto dinero los ladrones finalmente se llevaron durante este robo.